Y más de 24 horas completan cuatro vehículos atravesados en la vía que comunica a Saravena con Tame. Taxistas del pie de monte le hacen un llamado a la fuerza pública para que despejen este eje vial. Cuatro son los vehículos que se encuentran atravesados en la vía que comunica el municipio de Saravena con el municipio de Tame. Al parecer la guerrilla obligó a los conductores a atravesarlos y dejarle incomunicado a estos dos municipios de esta región del país. Aquí estamos todas las empresas afectadas porque de todas maneras de aquí depende nuestro sustento. O sea, contra Tame, contra Sarare, contra Nal, contra Elsa, Radio Taxi, de todas maneras eso nos afecta a todos porque no entendemos el por qué. Y pues esperando respuesta no ha llegado ni el ejército ni ningún ente del gobierno de pronto que le dé solución a esto. Los vehículos se encuentran atravesados desde el día anterior en este eje vial. Desde ayer estaba... como el de las... sí, de las tres. Los taxistas se han visto afectados porque los camiones permanecen en esta vía sin que llegue aún las autoridades del Estado. Estamos aquí en estos momentos en la vía que transcurre entre Fortul y Saravena. Pues como ustedes pueden darse cuenta, estamos perjudicados por medio de unos carros que atravesaron ahí. No se sabe el motivo ni nada de eso. Quiero darles a conocer pues un poco que el gremio de transportadores, llámese pasajeros de carga, siempre estamos siendo perjudicados y afectados por esto, por X o Y motivos. Ahorita llega la temporada del invierno, también están cerradas las vías para la vía Bucaramanga-Cúcuta. Aquí hoy en día estudiantes, profesores, por temas de invierno, siempre van a estar bloqueadas las vías. Entonces hacemos un llamado a las entidades que por favor nos colaboren en todo esto. Muchos de los taxistas que cubren estas rutas se encuentran preocupados porque ellos diariamente deben de tener las cuotas de sus vehículos. La mayoría de dueños de los carros son bastante perjudicados en este tema. Y hay gente que tiene sus créditos, tiene hipotecadas sus inmuebles. Y entonces debido a esto se ve bastante afectado tanto el bolsillo de los ciudadanos como el de los transportadores que siempre sucede esto. Hay mucha dificultad también para aquellos pacientes que tienen problemas de salud, hay gente de diálisis, hay pacientes que tienen sus citas y debido a esto pues son afectados también. Entonces le pedimos a las entidades competentes a esto que nos colabore un poco en esto y piensen un poquito en el gremio transportadores porque siempre somos los más afectados nosotros. Hasta el momento ninguna autoridad del departamento de Arauca se ha pronunciado sobre el bloqueo de esta vía tan importante para el departamento de Arauca.